¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, mi nombre es Gustavo Vargas, bienvenido al podcast de Gustavo Vargas, la voz de Gustavo Vargas. Es un privilegio servirte como de costumbre. Muy agradecido con todos ustedes que ya se han suscrito al canal de YouTube de Voz Media. Muy agradecido con todos ustedes que hayan descargado la aplicación de Voz Media. Muy agradecido con todos ustedes que están en Apple, que están en Roku, que están en Spotify. Gracias, muchísimas gracias. Estamos verdaderamente haciendo grande esta plataforma y eso es muy bueno porque cuando hacemos grande una plataforma que promueve la verdad, que desafía al establecimiento, que pone las preguntas en el aire y el dedo en la llaga, eso es fantástico porque la izquierda no tiene respuestas. La izquierda solamente tiene mentiras, control y poder. El día de hoy tenemos un verdadero programazo. Gracias de veras por estar con nosotros. Gracias por descargar la aplicación. Gracias por estar en YouTube y todo lo demás. Gracias mi querido Gio por la producción. Gracias también al señor Ray. Gracias mi querido Raymond por apoyarnos y a toda la gente de Voz Media por creer en este proyecto. Hoy tenemos un verdadero programazo que lamentablemente es una verdad que está sucediendo en California y que si no te pones las pilas, hermano querido, dondequiera que te encuentres en los Estados Unidos de América o fuera del territorio de Estados Unidos, te puede llegar a pasar en tu comunidad, en tu país. De hecho, ya hemos escuchado locuras como que en Canadá, por ejemplo, te puedes cazar con tu perro. Bueno, acá en California no cantamos mal las rancheras y al mejor estilo de Vicente Fernández acaba de componer una canción el nefasto gobernador de California, Gavin Newsom. ¿Cómo se llama la canción? Destruyamos a las familias de California. Esa es la obra malvada de Gavin. Así le hemos puesto a este podcast que espero que disfrutes en el sentido de que aprendas, porque obviamente lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy es duro, es fuerte, es complicado, es realmente abominable. Destruyamos a las familias de California. Así se llama la canción compuesta por el gobernador de los californianos, el señor Gavin Newsom. ¿Por qué hablo de esto? Mire, me tengo que poner los anteojos para poder leer mi pantalla y poderle ofrecer con pelos y señales todas las leyes que este 30 de septiembre pasado terminó de firmar el gobernador del partido demócrata Gavin Newsom. Así que el día de hoy le voy a hacer un resumen de las leyes del 2024 que particularmente atacan a los niños y a las familias. Yo diría atacan en general a todos los que vivimos en los este hermoso estado de California. Seamos ciudadanos, seamos residentes, seamos inmigrantes indocumentados. Todos nos vemos afectados por estas malísimas leyes promovidas, promulgadas, firmadas por Gavin Newsom. Obviamente, él no está solo. Como alguien dijera, en México no hace muchos años, los demonios están sueltos. Y en California están sueltos y no del estómago. A pesar de que con tanto detritus y tanta basura que nos tiran, pareciera que están enfermos del estómago. No, estoy hablando de los demonios de izquierda. La izquierda, todo lo que toca, destruye. Y los demonios de izquierda se han apoderado del Estado, se han apoderado de la Asamblea, se han apoderado del Senado, se han apoderado de la Procuraduría, se han apoderado de los jueces, se han apoderado de la educación pública, se han apoderado hasta de la Iglesia. Pululan por todos lados. Y el día de hoy le voy a dar este resumen con esta intención que tengo. Número uno, de que usted conozca lo que está pasando en California. Particularmente si usted vive en California. Y es altamente probable que usted no sepa lo que está pasando en California. Quizá percibe que las cosas no están bien. Pero como la tele no se lo dice, como la radio no se lo dice, están ocupados en distraernos con porquería llamada música, reggaetón, corridos tumbados y demás basura de ese tipo. Y los periódicos pues tampoco. Y en español pues menos. Lo que hay casi todo es en inglés. Y todo está vendido, todo está comprado por las élites, por estos grupos metidos en el estado profundo que quieren controlar las mentes de los que vivimos en California. Ahora, quiero que se entere lo que pasa en California. Aunque usted no viva en California. ¿Por qué? Porque hay otros estados que están emulando las malas prácticas de California. Me refiero a estados como Illinois. Me refiero a estados como Minnesota. Tim Walz, el que quiere ser vicepresidente de los Estados Unidos de América, es uno de los más nefastos gobernadores jamás presentados en la política norteamericana. Ese señor es como Gavin Newsom en chiquito. No porque sea menos izquierdista. sino porque su estado produce menos, tiene menos dinero. Pero el tipo busque exactamente tener el mismo control y el mismo poder que tiene Gavin Newsom. Así que esto te puede pasar en tu comunidad, amigo. Aunque creas que estás muy a gusto en Tennessee. Aunque creas que en Alabama esto nunca puede llegar a pasar. Aunque creas que en Nevada las cosas no suceden. Tengo noticias para ti, hermano. Eso está empezando a contaminar a los Estados Unidos de América y como consecuencia al mundo. Por eso es que las elecciones de este 5 de noviembre son las elecciones más importantes en la historia de la vida de los Estados Unidos. Los padres fundadores en 1776 procuraron darnos una república constitucionalista que está a punto de terminar si la izquierda retoma el control del Senado, del Congreso, de la presidencia y de las demás instituciones. Les digo, la izquierda todo lo que toque destruye. Pero vamos a lo que te truje, Chenche. Vamos a estas leyes nefastas que a partir del 30 de septiembre que acaba de pasar fueron firmadas por el nefasto, no me canso de decirle nefasto, a Gavin Newsom. Comencemos con estos proyectos firmados. Uno se le conoce como la AB 1825. AB 1825. Assembly Bill 1825. ¿De qué trata esto? Gustavo, ¿de qué trata esto? Te lo voy a contar, amigo. Obliga a las bibliotecas comunitarias, entre paréntesis, las bibliotecas comunitarias son pagadas con los impuestos de los ciudadanos de los Estados Unidos, de los residentes de California e incluso de los indocumentados, porque cada vez que compran pagan impuestos y cada vez que trabajan y reportan con su IT number pagan impuestos. Así que todos pagamos por las bibliotecas bibliotecas comunitarias. Entonces esta AB 1825 obliga a estas bibliotecas comunitarias a tener materiales llamados inclusivos, entre comillas, y diversos, entre comillas, y sexuales, otra vez, entre comillas. Estos materiales inclusivos, diversos y sexuales, lo único que hacen es promover la pornografía, el aborto, la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, la... todas estas letras que tiene el alfabeto de esta comunidad de activistas, promueven la brujería, promueven el robo, promueven el comunismo, promueven el racismo. Porque ya ven que la izquierda dice que los conservadores somos racistas. ¿Se imagina usted con esta cara? ¡Ja, ja! ¿Yo? ¿Racista? No, hermano querido. Los conservadores creemos que hay una sola raza, la raza humana, y que todos fuimos diseñados desde antes de estar en el vientre de nuestras madres por un Dios todopoderoso que todo lo creó. Eso es lo que creemos los conservadores. La izquierda cree en dividir los negros aquí, los chinos allá, los latinos más acá, los güeros por allá, mientras más lejos mejor, ¿verdad? Porque dicen que si eres güero automáticamente eres un racista y tolerante. En inglés le dicen bigot. Ok. Entonces esta AB1825, ya es ley y obliga a las bibliotecas comunitarias a tener toda esta basura para que sus hijos de cualquier edad vayan y lo lean. ¿Eh? ¿Se imagina papá, mamá? Usted verdaderamente tomaría un libro pornográfico y le diría, hijo, ten para que te eduques. Tomaría un libro que promueve los robos, porque pues la izquierda cree que la gente roba porque es pobre. Ten, roba. Un libro que le diga a su hijo, ¿sabes qué? Los Estados Unidos de América, uno de los pocos países en el mundo en donde hombres y mujeres de la raza blanca, pelearon una revolución y murieron y derramaron su sangre para que los hombres y mujeres de raza negra pudieran ser libres en los Estados Unidos de América. Pues estos libros en estas bibliotecas comunitarias le dicen a sus hijos que Estados Unidos es un país racista y que esto es un país colonialista y el paternalismo y demás estupideces que promueve la izquierda para dividirnos. Acuérdense, el tribalismo es para dividirnos. ¿Sabía usted que en Estados Unidos hoy, por ejemplo, viene la graduación de la universidad y hacen una graduación nada más para latinos y una graduación nada más para negros y una graduación nada más para Pacific Islanders y cosas de ese tipo? ¡Qué estupidez más grande! Por eso promueven que no aprendamos inglés, porque cuando aprendemos inglés, la lengua nos une a todos. So, my recommendation, brothers and sisters, learn English. Pero bueno, apenas voy comenzando y estamos calentando motores, porque como le dije, el día de hoy la presentación viene cañona, la presentación viene con todo, porque la canción se llama Destruyamos a las familias de California. La obra maravillosa, la obra malvada de Gavin Newsom. Pero sigamos, hay otro proyecto de ley que ya es ley y que fue firmado por el gobernador de California, la AVE 1955. Ya les he hablado de esta AVE 1955. Esta ley, promovida por dos nefastos legisladores, nefastos en serio, ambos pertenecientes al caucus LGBTQ+, y demás, le prohíbe a las escuelas públicas, otra vez insisto, públicas, es decir, nosotros, los ciudadanos, los residentes, los indocumentados, todos los que trabajamos y nos quita dinero el gobierno para los impuestos, pagamos por estas escuelas públicas. Pues bueno, el gobernador lo que hace es, dice, bueno, con todas estas escuelas públicas lo que vamos a hacer es prohibirles a todos los empleados de las escuelas públicas, desde el director de la primaria, secundaria, preparatoria, hasta el barrendero que limpia los baños de la institución, todos tienen prohibido informarle a los padres sobre la orientación sexual, la identidad de género, o la expresión de género de un alumno, a menos que el niño lo consienta. Y prohíbe cualquier castigo a un empleado que haya apoyado a uno de estos niños confundidos, preparando a los niños a través de sus derechos, de sus actividades laborales, y obviamente de toda la instrucción encaminada a confundir a nuestros niños y decirlo, no, hijo, tú no estás confundido. La realidad es que tú naciste en el cuerpo equivocado. Tú no eres una niña, tú en realidad eres un varón, o viceversa. No, niño, tú no eres un varón, no eres un macho, un ente masculino. Está una mujer adentro de ti y estás atrapado. Así que, ¿qué te parece si comenzamos la transición? Ya no te voy a decir Pedro, te voy a decir Petra. Puedes traer tu ropa escondidas de tus papás y aquí en el baño te cambias y te pones un vestidito y todos te vamos a decir Petra. Y el que diga algo, lo corremos. Bueno, esa es una ley en California. ¿Quién cree que la promovió? Scott Weiner, uno de los más perversos legisladores de California, que por cierto, está buscando reelegirse. Quiere otros cuatro años más para seguir destruyendo California desde San Francisco. Ojalá, y le pido a mi Dios Todopoderoso, que no gane esta basura de gente. Pero bueno, como decía aquel famoso presentador de la televisión mexicana, Raúl Velasco, aún hay más. Le quiero platicar de la AB 2085. Asústame, Pantel. ¿De qué habla la AB 2085? Escuche esto. Presiona a las ciudades, sobre todo a las ciudades pequeñas, no me refiero a Los Ángeles, ni a San Diego, ni a Sacramento, ni a Long Beach, ni a San Francisco. Me refiero a esas ciudades pequeñas, que hay cientos en California. Pues esta AB 2085 presiona a estas pequeñas ciudades a abrir centros de aborto. No estamos matando suficientes niños en California. Así que necesitamos matar más. La AB 2085 presiona a estas pequeñas ciudades a abrir centros para matar bebés en los vientres de la madre y reduce radicalmente los estándares de aprobación, elimina el control local y permite demandas tanto privadas como estatales para hacer cumplir esto. Se lo voy a explicar un poquitito más detalle. Imagínese usted, una pequeña ciudad. Voy a nombrar una ciudad en el condado de Orange, la ciudad de Tostin, una pequeña comunidad de clase media, clase media baja, muy poblada de latinos. Llega una organización multimillonaria que asesina a miles de bebés todos los días en Estados Unidos que se llama Plan Partyhood. Plan Partyhood dice, pues sí tenemos muchos centros donde estamos matando bebés en Orange, pero nos falta una en Tostin. Así que vamos a ir a ponerla en Tostin. Vamos a hablar con el concilio de la ciudad de Tostin. Vamos a convencer, no sé si con dinero o untando manos, a tres concejales de los cinco para que nos lo permita. Resulta que el pueblo se une, se entera y dice, no, no queremos lugares donde asesinen bebés en nuestra comunidad. La señora que quiera matar a su bebé que se vaya a otra ciudad. Entonces Plan Partyhood con esta nueva ley puede presionar, puede demandar, y si alguien tiene dinero para establecer un litigio en contra de una pequeña ciudad, es Plan Partyhood. Recuerden, estos señores generan miles de millones de dólares y reciben miles de millones de dólares en donaciones y fondos de parte del gobierno de nuestros impuestos para proveer la matanza indiscriminada de bebés. Y ahora les ha dado también en Plan Partyhood, no nada más por matar bebés, también le está dando por castrar personas. Usted puede llegar ahí y decir, no me identifico como varón, yo quisiera empezar la transición. Venga, tenemos el Lupron para castrarte químicamente y después vemos qué más te cortamos. Esa es la AB 2085. Ya es ley en California. Puede llegar a pasar en tu estado. Tú sabes que Plan Partyhood, por ejemplo, tiene centros de información en todas las escuelas secundarias en las escuelas públicas de California. ¿En serio? Tus niñas, tus jovencitos en las escuelas públicas de California reciben información, reciben condones, reciben partidas anticonceptivas y reciben información sobre cómo practicarse un aborto. Además, en California, desde hace muchos años, si una menor de edad está embarazada, tiene todo el derecho de ir a un Plan Partyhood o cualquier otra de estas clínicas abortistas y matar a su bebé sin que su papá, sin que su mamá, sin que nadie se entere. Es más, está prohibido que los papás se enteren que tu hija menor de edad tuvo relaciones sexuales, se embarazó y fue a matar a su bebé. O a lo mejor fue violado. Así están las cosas en California. Pero como le digo, esto apenas comienza. Los demonios están sueltos. Los demonios están desesperados. La agenda de izquierda busca destruir a nuestras familias, a nuestros hijos. La canción que entona desde Sacramento al gobernador Newsom se llama Destruyamos a las familias de California. Y lo está intentando con todo su corazón, con todas sus ganas. Se le olvida a Gavin que él está casado y que tiene hijos. Seguramente pensarán, mis hijos van a las escuelas privadas más caras del país. nada de eso les puede llegar a pasar. No lo sabemos, Gavin. Acuérdate que tienes cola que te pise. Tienes rabo de paja, como decían los antiguos. Destruyamos a las familias de California. Esa es la canción que entona Gavin Newsom. Pero continuamos. antes, ¿les está gustando esto? ¿Le parece que esto es de valor? ¿Le parece que esto merece ser conocido por más personas? Hágame un favor. Comparta esto. ¿Ya se suscribió a nuestro canal de YouTube? ¿Ya descargó la aplicación de Voz Media? ¿Ya está en Roku? ¿Ya está en Spotify? ¿Ya está en Apple escuchando todo esto? ¿Ya copió y pegó el enlace y se lo mandó a su comadre que está pegada a la telenovela viendo narcotraficantes y mujeres con poca ropa? ¿Ya se lo mandó a su compadre que está viendo si las chivas finalmente ganan o el América le regalan otro penal? Necesitamos despertar a nuestra comunidad. ¿Sabe usted que el voto latino puede llegar a ser crucial en estas elecciones del 5 de noviembre? ¿Pero solamente puede llegar a ser crucial? Sí. Número uno, nos registramos para votar y número dos, votamos y votemos por el amor de Dios de acuerdo a nuestros valores, a nuestra conciencia. Los latinos creemos en Dios. Los latinos respetamos a la familia. Los latinos respetamos la vida. Los latinos amamos a nuestras hijas y a nuestros hijos. A los latinos no nos gusta que el gobierno nos regale nada para controlarlos. A los latinos nos gusta ganarnos nuestro dinero y quedarnos con la mayor parte de él para que no lleguen los gobiernos de extrema izquierda a ponernos altísimos impuestos para esos impuestos utilizarlos en nuestra contra y destruir nuestras familias y nuestras comunidades. sigamos adelante porque como le digo hay mucho que le quiero compartir en esta ocasión aquí en la voz de Gustavo Vargas. ¿Qué tal si le cuento de otra ley que acaba de firmar el gobernador y que entró en vigor ya? Es la AB 20 99 la AB 20 99 Esta ley impone penas aún más duras a las personas como usted y como yo que somos pro vida y que están ofreciendo información objetiva y servicios de adopción a las mujeres embarazadas que ingresan a los centros de aborto como Plan Panehut se le explico más facilito está ha visto alguna vez ha visto estos centros abortistas hay uno en su comunidad hay un Plan Panehut matando bebés en su barrio yo le cuento junto a una de mis oficinas donde hacemos a lo que me dedico finanzas y todo esto a un lado tengo un centro de estos en donde se sacrifican a diario decenas de niños veo llegar a esas mujeres muchas de ellas muy jóvenes a veces solas a veces acompañadas por sus novios me imagino todas nerviosas todas tratando de ocultar su rostro y hay ocasiones que en las afueras de Plan Panehut hay grupos de hombres y mujeres orando pidiéndole a Dios que estas mujeres se arrepientan y no lleven a cabo la misión para la cual llegaron a Plan Panehut es decir eliminar una vida acabar con un proyecto diseñado por Dios y practicarse un aborto pues bueno esta ley la AB 2099 impone penas aún más severas porque ya hay penas para los hombres y mujeres que están afuera de estos centros abortistas y donde le dicen a la gente hey don't kill your baby just don't kill him no lo mates y le ofrecen un panfleto quizá le ofrecen para los que son católicos un rosario a lo mejor una biblia o un nuevo testamento es ilegal no se puede hacer dejen que maten a los bebés ese es el mensaje del gobernador y su gavilla esa es la ley AB 2099 no se si ha escuchado hay gente que ya ha ido a la cárcel en Estados Unidos por hablarle a estas mujeres que están en punto de entrar a matar a sus bebés en estas clínicas y les dicen no lo hagas a veces la mujer se enoja lo señala y dice aquella señora me acaba de decir que no mate a mi bebé viene una una querella llega la policía las arresta los arresta pero bueno hay más que le parece la AB assembly bill la AB 23 19 yo no sé si el gobernador Gavin Newsom es hijo es hijo de una tía o de plano no tiene madre le voy a explicar por qué le digo lo que le digo resulta que la AB 23 19 reemplaza reemplaza la palabra madre con la frase de personas que dan a luz ¿por qué? bueno los activistas que están super metidos en la asamblea y el senado estatal más o menos hay un 10 11 por ciento de los asambleístas y senadores son homosexuales o transexuales o queers o bisexuales o no binarios todas estas letras que usan la AB 23 19 reemplaza la palabra madre con la frase personas que dan a luz porque dicen ellos que de esa manera incluyen a todos como si los hombres pudieran dar a luz esta gente además de extremista necesitan unas clases de ciencia de biología recuerda cuando en la comisión del senado le preguntan a Ketanji Brown la justice la jueza de la suprema corte de justicia nombrada por Joe Biden porque dijo tengo que nombrar una mujer y que sea negra esos son los méritos de ella que era mujer y que era negra le preguntan en el senado what is a woman can you define what is a woman puedes definir que es una mujer le preguntan a Ketanji Brown y una de las máximas nombreras del país se supone que para ser juez de la suprema corte de justicia un cargo vitalicio tienes que ser una de las mentes más brillantes de no solamente de Estados Unidos del mundo dijo no puedo porque I'm not a biologist no soy una bióloga no sabes que es una mujer una mujer es la madre que te parió hermano una mujer es la madre que te trajo a este mundo esa es una mujer pues bueno con esa activismo LGBTQ plus y demás letras del alfabeto la AB2319 reemplaza la palabra madre porque quieren incluir a los señores que se sienten mujeres me imagino entonces dice el gobernador que de esa manera se incluye a las personas que se consideran no binarias transgénero esta ley también obliga a los empleados y contratistas a todos los proveedores de atención médica involucrados en la atención prenatal de los pacientes a recibir capacitación imagínense tiradero de dinero de nuestros impuestos a recibir capacitación enseñándoles a creer y poner en práctica las mentiras la anticientia de que las mujeres biológicas pueden ser hombres biológicos y viceversa que los hombres biológicos pueden ser mujeres biológicas esta gente ese día que enseñaron lo de los cromosomas X y Y no fue a la escuela ese día la izquierda que tanto presume de la ciencia que tanto nos empujaban a inyectarnos porque la ciencia decía que tenías que inyectarte esta gente de izquierda ahora nos quiere hacer creer que un hombre si lo decide puede ser mujer y que una mujer si lo decide puede ser hombre y para eso pues se castran se quitan se ponen etcétera se hacen hoyos etcétera pero eso no los hace hombres ni mujeres el día que esas personas mueran y 500 años después han encontrado sus restos y vean los huesos de esa persona van a decir este es el cadáver de una mujer este es el cadáver de un hombre aunque el gobernador Newsom le dijera hembra al macho y macho a la hembra pero bueno imagínense nada más reemplazan la palabra madre el gobernador ya no tiene madre o si tiene tiene muy poquita y simplemente eres una persona que da a luz te imagina el 10 de mayo o el segundo domingo de mayo en los Estados Unidos que le digan a usted amiga que ha tenido el privilegio de traer hijos a este mundo que ha decidido cuidar la vida y no matarla que le digan feliz día de las personas que dan a luz que estupidez pero ya es ley en California es la AB 2319 híjole y hay más que terrible que tal la AB 2711 esta va directamente a atacar el bienestar de los estudiantes la AB 2711 prohíbe la suspensión de estudiantes que posean drogas alcohol productos de tabaco de trabajo en las escuelas públicas siempre y cuando revelen voluntariamente que tenían las drogas y que reciban asesoramiento más burocracia más chamba para toda esta gente esto puede ser contraproducente seguramente eso contraproducente todavía no sabemos las consecuencias porque apenas acaba de entrar en vigor porque prácticamente le estás enseñando a los niños que drogarse o emborracharse en las escuelas está bien que no es tan malo las consecuencias serán leves no serán graves no te van a expulsar vas a recibir consejería es decir agarraron al chavo vendiendo fentanilo en la escuela vendiendo drogas prohibidas haciendo dinero envenenando a sus compañeritos dice ay perdón ya me atraparon me arrepiento quiero recibir asesoría quiero recibir consejería traigan al psicólogo traigan al terapeuta paguemos más impuestos y ese mismo monstruito va a seguir en la escuela promoviendo estos comportamientos eso están haciendo con la educación pública de california le recomiendo que vaya a ver uno de los podcasts que hicimos hace un par de meses o un mes y medio no sé donde hablo de la educación pública de california que es un caos es un desastre tiran y tiran y tiran miles de millones de dólares y los únicos que se benefician son los políticos de izquierda los sindicatos de izquierda de los maestros el california teachers association de utla el sindicato de maestros de los ángeles que además reciclan todo ese dinero y se lo dan a los candidatos de izquierda para que sigan promoviendo más de esas leyes pero hay más dos más le prometo que ya nada más dos más porque se me acabó el tiempo la SB 957 esta viene del senado SB que dice Senate Bill la SB 957 obliga a los proveedores de atención médica a encuestar a los pacientes sobre homosexualidad bisexualidad transexualidad a través de formularios y cuestionarios además reportar esta información personal a los departamentos de salud del condado y también al estado ¿cuál es la necesidad? pregunto yo que un médico que una enfermera cuando está viendo a su paciente ahí en todos los papelitos que está anotando ¿qué medicinas toma? hace ejercicio tiene alta presión oye ¿y es homosexual? ¿le da por la transexualidad? ¿es usted queer? ¿es usted bisexual? ¿está haciendo transición? pues bueno todo eso tiene que ver con la normalización de todo esto para que la gente se acostumbre ¿y sabe quién se está acostumbrando? sus hijos tienen años viéndolo desde el kinder la primaria la middle school o secundaria hasta la high school o preparatoria ya lo digamos en los colegios increíble pero cierto y estos días a nivel nacional ¿eh? aún en los estados más conservadores usted va a ver esto esto lo va a ver en Alabama en Arkansas esto lo va a ver en Mississippi en Tennessee es más obvio en California en Nueva York en Illinois en Oregon en Washington State pero ya se ve por todos lados recuerde algo amigo la izquierda todo lo que toca destruye huyale como a la peste todos los candidatos de izquierda quieren destruirte todos los candidatos de izquierda quieren control quieren poder quieren dinero no les gusta que seamos libres pensadores no les gusta que usemos nuestro cerebro y cuestionemos quieren borregos que digan sí inyectate otra vez sí cómo no a ver otra vez otra vez cómo no nació tu bebé métele 14 inyecciones órale caray una más y con esa termina la SB 1174 de esta hablé un poquito no hace mucho aquí en este mismo espacio de voz media la Senate Bill 1174 de California prohíbe la identificación de votantes al prohibirle a las ciudades y condados que promulguen o hagan cumplir cualquier disposición que tenga que ver con que una persona presente una identificación para decir que ciudadano y pueda votar en California todo el mundo puede votar si usted va a la página para registrarse para votar usted puede registrarse para votar siendo indocumentado no teniendo un número de seguro social y después le va a llegar la boleta por correo y obviamente pues va usted a votar por todos estos así que la ASB 1174 le impide a las ciudades como lo intentó Huntington Beach en el condado de Orange de decirle espérame ¿quieres votar? demuéstrame que eres ciudadano uy no eso es racista dice la izquierda uy no eso desincentiva a los ciudadanos a votar uy no eso afecta particularmente a las minorías a los negros y a los latinos que son tan brutos que no saben cómo sacar una identificación y entonces ¿cómo le hacen para subirse a un avión? y entonces ¿cómo le hacen para rentar una habitación de hotel? y entonces ¿cómo le hacen para comprar una botella de licor o para cobrar un cheque o abrir una cuenta en el banco? pamplinas de esta manera la izquierda sabe perfectamente que puede perpetuarse en el poder incentivando a las personas que no deben de votar porque no son ciudadanos a que lo hagan y que los elijan a ellos esa es otra ley en el estado de California así que si le llega su boleta electoral por correo en California es obligatorio que nos llegue a todos las malditas boletas electorales por correo porque en California al igual que en otros muchos lugares de los Estados Unidos ya no hay un día de elecciones hay una temporada de elecciones y ponen casillas móviles se imagina casillas móviles que nadie las supervisa bueno ellos las supervisan que nadie las contabiliza ¿sabes cuándo va a ganar la derecha o los conservadores en California con todo esto? nunca porque además en California tenemos otra cosa que se llama el ballot harvesting que también desde mi punto de vista es una práctica anticonstitucional pero como nadie la ha desafiado pues la siguen aplicando en California en donde yo por ejemplo puedo irme aquí a mi barrio y decirle a a todos los señores ¿saben qué? denme sus boletas no se preocupen yo las deposito por ustedes el día de la elección eso hacen las ONGs hacen los sindicatos etcétera y por eso de repente tú ves que está ganando tu candidato y dices finalmente la gente le dio por que le llegara agua al tinaco ah pero en la noche llega el cargamento de boletas recogidas a través del ballot harvesting y ganó la izquierda como la ves ok amigos voy a despedirme pero me gusta siempre decirles que hay una esperanza yo verdaderamente creo que California y algunos otros estados de la unión pueden recuperarse pueden regresar a lo correcto pueden regresar a la ley y al orden pueden regresar al respecto a la vida al respecto a la familia al respecto a las mujeres es increíble como hoy los hombres le quitan los lugares a las mujeres haciéndose pasar por mujeres alguien me dijo por ahí en serio pues ya lo vemos hoy en día hasta los hombres ganan los concursos de belleza de las mujeres increíble que en varios países y en varios estados de la unión americana las mujeres más bellas sean varones pero como le digo creo que hay esperanza ¿dónde está su esperanza? bueno mi esperanza está en Dios pero nosotros tenemos que ser colaboradores con él salga a votar promueva el voto entre su familia vote de acuerdo a su conciencia vote de acuerdo al récord de esa persona y no lo que le dice esa persona como latinos dejemos de votar porque el tipo se apellida González Hernández o Martínez y leamos su currículum y su trayectoria se va a dar usted cuenta que el tal Gonzalitos el tal Pérez el tal Martínez es un corrupto es un promotor de pedófilos es un promotor de marihuanos un promotor de criminales hagamos consciente el voto y otra cosa más suscríbase al canal descargue la aplicación de Voz Media síganos en Roku en Apple en Spotify y comparta esto gracias Gio gracias Ray gracias a Dios nos vemos en el próximo podcast de La Voz de Gustavo Vargas la Voz de Gustavo la Voz de Gustavo la Voz de Gustavo